Vecinos de las colonias Universitario y Reforma, ubicadas al poniente de Chilpancingo, tomaron por más de cuatro horas el puente El Capricho que se ubica cerca de la colonia del PRI, una vez de que han sido ignorados por la Comisión de Agua Potable de Chilpancingo. Sin embargo, fueron relegados del servicio a pesar de que funcionarios de la dependencia les prometieron que el agua llegaría a sus hogares a finales de cada mes desde hace cuatro meses, explicó Fernanda y María, vecinas de estas colonias. Que no hay, que porque no hay, pero en otras colonias y bien que las echan. Y a nosotros. En la colonia del PRI seguido caen. Nosotros somos de la colonia Universitarios y allá, que haya agua, no haya agua, lo mismo nos dicen. Ah, no. Nos llevan que supuestamente hicieron un tandeo para que cada mes nos dieran el agua y nos brincan y nos brincan. Ahorita dijeron que a fines de este mes nos iban a dar el agua y ahorita volvieron a decir que nos van a dar hasta fines de junio. Imagínense cuánto tiempo ya llevamos sin agua. Los vecinos provocaron un fuerte caos vehicular en la zona, afectando a gran parte de la población que se trasladaba a escuelas y oficinas públicas. RTG Noticias, Felipe Zurita. Gracias. Gracias.